Y con un acto castrense realizado en la cima de la libertad en la ciudad de Quito, se recordó la batalla de Pichincha. Al acto asistió el presidente de la República, Rafael Correa, quien aseguró que de haber otra incursión como la de Angostura, acudirá a las armas. Para ello, la repotenciación del ejército dio inicio con la llegada de la primera fragata. El primer mandatario también hizo un llamado a votar sí en el próximo referendo. 186 años de la batalla de Pichincha, y en la cima de la libertad se recuerda la gesta heroica del ejército de Sucre. Se recuerda cómo se vivieron esos días de revolución, pero también se avizoran los nuevos días de revolución. 24 de mayo del 2008, que nada ni nadie nos va a amedrentar en esta lucha por lograr esa segunda y definitiva liberación de nuestros pueblos. Es que para el presidente hay intereses internos y externos que se oponen a su plan político. Ejemplo claro fue lo de Angostura, algo que no va a volver a pasar. Con las armas de la justicia y de la verdad, vencimos categóricamente en el campo político y diplomático. Pero ante una nueva mácula a nuestra soberanía, de ser necesario, venceremos también en el campo de batalla. Para ello, están por llegar seis aviones no tripulados, dos dragatas, y en trámite en cambio, la compra de 24 aviones supertucanos, seis lanchas rápidas, la repotenciación de dos submarinos, visores nocturnos, entre otros equipos. La estrategia es intensificar medios tecnológicos para cuidando nuestra frontera, minimizar el riesgo de pérdidas de vidas humanas. Pero como también el 24 de mayo era la primera fecha prevista para la entrega de la nueva constitución, el primer mandatario desde ya hizo un pedido. Para ratificar con un rotundo sí las aspiraciones de cambio, para secundar con un rotundo sí a los mismos de siempre, para ratificar con un rotundo sí a la nueva constitución. Constitución que aún no se conoce, por eso después de esto fue a su enlace sabatino, para hacer un reclamo por el retraso a la Asamblea Constituyente. Alegianos de Televisión Tereba. Alegianos de Televisión Tereba.